que se puede salir adelante y vencer todos los obstáculos. Hoy es la primera millonaria de su familia y nos va a contar por qué hay que guardar silencio para tener éxito. Bienvenida Coral Mujáez. Hola Giselle, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Me tienes que contestar esa pregunta. ¿Cómo es? ¿Hay que estar calladito? Sí, no me digas qué vas a hacer. Enséñame con resultados. Oh, qué Dios mío. Yo creía que también tenía que ver con eso que dicen, que cuando tú tienes un plan, mejor te quedes callado hasta que lo logres, ¿no? Sí, hay varias perspectivas con respecto a eso, pero para mí es no hables tanto, acciona y enséñame con resultados. Me encanta. En las cosas, sí. Me encanta. Bueno, tú eres una mujer de verdad muy especial. Has tenido que superar muchas dificultades entre ellas, bulimia, alcoholismo. Sí, sí, sí. Y otras tantas. ¿Cómo hiciste? Cuéntame. Para mí fue salirme un poco el papel de víctima personalmente y autorresponsabilizarme de mis comportamientos y entender que si yo me metí ahí, yo me podía sacar. Entonces, para mí eso fue crucial. Pero algo tiene que haber pasado para que tú pensaras de esa manera. Sí, bueno, mucho dolor, ¿no? Las personas que caemos en este tipo de comportamientos, hay mucho dolor alrededor de él. Entonces, eso, dolor, fue lo que me hizo decir, a ver, ya, se acabó. Y tú dirías que a lo mejor porque tú también eres deportista, ella es fisiculturista, les cuento. Ahí me imagino que se requiere mucha disciplina. Sí. ¿Y tú crees que ese ingrediente te ayudó también? No, absolutamente. Desarrollar y cultivar disciplina es de los valores claves que, en mi opinión, no son las personas que pasamos por adicciones, sino para lograr cualquier cosa increíble, uno tiene que tener. Yo te veo y te veo fuerte, no solamente físicamente, sino que cuando me hablas siento que eres una mujer con una fortaleza muy grande. ¿Qué tú le dirías a las personas que no se sienten así, que no tienen esa fortaleza mental? ¿Cómo se logra eso? Para mí ha sido un día a la vez el ponernos, el ponerme metas muy por encima de mis presentes habilidades y desafiarme, ¿no? O sea, ponerme cosas y para toda la gente es pónganse metas, metas altas, metas difíciles, metas que requieran que desarrollen nuevas habilidades, que tengan más carácter. O sea, la fortaleza mental se desarrolla en el proceso de alcanzar algo muy difícil. Entonces, tú, bueno, tenías todas estas situaciones de alcoholismo, etcétera. ¿Tú comienzas tu camino hacia convertirte en millonaria todavía y tratando de superar esto? ¿O primero bien vences esto y te lanzas en esa búsqueda? Sí, para mí primero fue quitarme estos comportamientos, porque si no, no hubiera podido tener el compromiso, la fortaleza mental, la creatividad de sacar adelante un emprendimiento. Olvídalo, no se puede. Entonces, primero fue limpiar mi vida y después ya dedicarme, ¿no? Con toda esa energía que antes utilizaba para destruirme, ahora la utilicé para construir. Ok, tú tienes cuatro libros, pero tu último libro, oigan esto, es el que nos da la clave, ¿verdad? Sí, sí. El libro se llama ¿Cómo facturar tu primer millón de dólares? Ahí das como que nos muestras el proceso, la clave para lograrlo. Sí, comparto el know-how de cómo una persona como yo, yo personalmente no fui buena en la escuela, ni aparentemente tenía ni nada excepcional. No, como personas como yo pueden alcanzar su primer millón de dólares. Entonces, sí, está ahí toda mi fórmula. Excelente. Bueno, nos gustaría conocer la fórmula completa aquí, pero no tenemos tiempo, chicas, pero hay que leer el libro para enterarnos. Y muchísimas gracias. Me encanta saber que no importa la circunstancia que nos rodee, si nosotros tenemos determinación, podemos salir adelante y lograr ese primer millón. Absolutamente. Gracias. 100%. Gracias.